Muy buenas, en este vídeo te voy a hablar sobre Jade Protocol en español, ¿vale? ¿Qué es Jade Protocol? Sinceramente, no vamos a ver todo el white paper, no te voy a enseñar toda la tecnología, todos los detalles del proyecto. Yo cuando me meto en DeFi o DeFi 2.0, cuando me meto en proyectos de staking como Jade Protocol, que paga un 17% cada tres días, seguramente te preguntas, esto es una estafa, ¿no? ¿Cómo se puede sostener pagar un porcentaje tan alto? Y es algo que yo estoy empezando, pero mi estrategia con estos proyectos de DeFi 2.0, Jade Protocol, el otro que es más popular es Time Wonderland, y voy a hacer un vídeo sobre Time Wonderland también, que es otro de estos de DAO que pagan un AP, lo voy a decir en inglés porque es que en español me rayo, pagan un APY muy, muy alto. Entonces, yo sinceramente, este puede ser un proyecto muy bueno o puede ser una mierda. En verdad me da igual, yo solo quiero ganar este porcentaje por dos, tres meses y retirar mi inversión lo antes posible. Entonces, ahora mismo tengo 444 Jade, en mi wallet de Jade Protocol. Y este vídeo lo voy a hacer corto porque sé que tenemos una atención muy, muy corta. Entonces, si quieres ver el otro vídeo, lo voy a dejar por aquí o por aquí, en donde te enseño cómo comprar Jade con Binance y te enseño paso a paso cómo comprar BNB con Binance y luego mandar ese dinero a tu wallet y en PancakeSwap ya puedes, en Pancake, puedes cambiar de BNB a Jade Protocol, ¿vale? El vídeo lo dejo por aquí o en la descripción. Así que nada, es básicamente eso, chicos. Mira, calculator. Una cosa que tengo que advertir, que esto es una inversión de alto riesgo, de muy, muy alto riesgo. Y hazlo con dinero, con, o sea, ahora tengo 121, pero empecé con 150. Pero en verdad, en verdad el precio actual me da igual porque el mercado en general de criptos, empezando con Bitcoin, ha bajado mucho, mucho, mucho. Y es normal que el mercado se corrige 30, 50%, ha pasado muchas veces. Y como podemos ver el precio de Jade Protocol, esto es la gráfica de hoy, por lo menos ya no está bajando, o sea, ya no está haciendo bajos nuevos. Como podéis ver aquí, ya, o sea, no está cayendo más, ¿sabes? Parece que ya he encontrado aquí una base, que no significa que siga, pero ahora, seguramente mañana voy a grabar otro vídeo donde os voy a enseñar cómo hacer el staking y voy a meter otros 350 dólares y así tengo 500 dólares. Yo esto lo hice a propósito porque sabía que el mercado estaba muy sobrecomprado y que sooner de later, antes que tarde, iba a empezar a caer. Entonces, le metí una posición baja, que son los 150 que veis por aquí, y ahora que ha bajado el precio y parece, ¿ves que aquí podemos hacer una línea? Esto es una base y creo que de esta base no va a bajar. Entonces, esto, en mi opinión, es buen momento para comprar. Y os podemos enseñar, os podemos, no, os puedo enseñar, mira, 0.449 Jade multiplicado por el precio de los, bueno, no voy a ni mirar esos altos históricos, pero vamos a ver por lo menos un año, year to date, vale. Podemos ver los altos históricos, que son 400, digamos 400, hostia, 630 dólares, 636.66, vale. Digamos, multiplicado por 633 es igual a 279 dólares punto 72 céntimos. Y si me preguntáis, ¿crees que va a llegar a los, volver a llegar a estos niveles de altos históricos? Sin ningún lugar a duda. Y no solo eso, pienso que va a seguir pasando eso, que va a hacer altos nuevos. Entonces, lo que tienes que ver es no el precio actual, no ver el precio actual, sino cómo estaba antes. Y tener en cuenta que esto no lo ve como una inversión a largo plazo y no lo recomiendo. A ver, si habéis hecho vuestros deberes en el proyecto y lo veis como una inversión buena, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Yo solo os digo que personalmente estos proyectos no los miro como inversiones a largo plazo, los miro a inversiones donde puedo parar una rentabilidad súper loca por dos, tres meses y retirar mi inversión inicial lo más rápido posible. Por lo tanto, lo que dejo ahí será dinero gratis, por decir. Entonces, nada, aquí dejamos este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle un like, me ayudaría un montón. Gracias. Gracias.